Hola, te doy la bienvenida a la sexta píldora de transformación digital, una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo. El objetivo de estas píldoras es ayudarte en el proceso de transformación digital de tu empresa. Para ello conocerás las herramientas y recursos que necesitas y cómo ponerlo en práctica. En esta píldora aprenderás qué puedes hacer para conseguir más visitas a tu página web o establecimiento físico utilizando para ello Google Maps y el SEO local. Cada vez más personas buscan productos y servicios a través de Internet y sobre todo en Google Maps cuando el objetivo es desplazarse a un establecimiento físico cercano. Aparecer en las primeras posiciones de los resultados aumenta y mucho las posibilidades de que esta persona acabe visitándote. Para que alguien te encuentre tienes que ser encontrable, pues vamos a hacer que seamos encontrables. Inicialmente el buscador Google remitía todos los resultados a las páginas web, pero se dio cuenta de que muchas personas no buscaban una página web, buscaban encontrar negocios físicos y para ofrecer un mejor servicio cambió su página de resultados para las búsquedas con intención local. Todo lo que buscamos en Google este lo divide en cuatro intenciones de búsqueda, saber, hacer, comprar o ir. Si buscas tipos de estanterías, Google entiende que quieres saber o informarte sobre los distintos tipos de estanterías y te remite a una página de resultados con otras páginas web informativas. Sin embargo, si buscas hacer una estantería, Google entiende que quieres pasar a la acción y hacer una estantería, por lo que la página de resultados a la que te remite ya incluye vídeos con tutoriales. Si finalmente buscas comprar una estantería, la página de resultados mostrará directamente artículos que puedes comprar online. Pero si buscas ferretería, porque te hace falta una herramienta o quieres comprar allí la estantería, Google ya sabe que quieres ir a un establecimiento físico, por lo tanto, te muestra primero el mapa y los tres resultados recomendados. El objetivo es aparecer en este mapa y entre los tres resultados recomendados. ¿Y por qué Google nos hace grandes? Nos hace grandes porque en los resultados generales de Google el grande se come al pequeño, pero en el SEO local compites de tú a tú con quien sea. Como has podido ver en el ejemplo anterior, cuando buscas una ferretería estando en Santa Cruz de Tenerife y la intención es ir, ninguna gran marca puede competir con una ferretería cercana. El SEO local tiene además otras muchas ventajas. Google detecta casi a la perfección cuando la intención de búsqueda es local. Si alguien busca un establecimiento físico es porque va a ir a cenar, a reparar un teléfono, a un gimnasio, a un concierto, buscarías una clínica veterinaria si no tuvieras intención de ir. Por lo tanto, el 72% de las búsquedas locales terminan en una visita y la mayoría de estas búsquedas locales acaban en compra. Y uno de los datos más importantes, la mitad de las búsquedas en Google tienen intención local. Si no estás trabajando tu presencia a través del SEO local, estás dejando de aparecer en la mitad de internet. Y como última ventaja es sencillo, vamos a ver cómo Google determina estos tres resultados y cómo puedes mejorar para aparecer en ellos. Para determinar qué tres resultados son los mejores para cada consulta, Google utiliza cuatro fuentes de datos, dos dependen de ti y otras dos no tanto. Las que dependen de ti son Google My Business, la herramienta de gestión de tu negocio en Google Maps y tu página web, donde debes tener toda la información ordenada para que pueda ser interpretada y entendida por Google. Las que no dependen de ti dependen de otras personas, de sus opiniones, de la localización en el momento de la búsqueda o de su comportamiento posterior. Por ejemplo, si seleccionan o no tu empresa una vez visualizados todos los resultados. Tu página web es lo único que depende de ti al 100%, de ahí su importancia. El resto, incluso los datos de Google, se basan en tu página web. Por ejemplo, no puedes cambiar el horario de Google My Business si no coincide con el horario que tienes en tu página web. ¿Cómo debería ser tu página web para potenciar el SEO local? Bueno, primero debe tener una estructura clara, que la información sea fácilmente entendible por Google y por cualquier visita. También debe disponer de versión para dispositivos móviles, ya que la gran mayoría de búsquedas en el SEO local son desde teléfonos móviles. La página de contacto y localización debe ser consistente. El nombre, la dirección y el teléfono siempre han de aparecer iguales en cualquier lugar. Es lo que Google llama NAP. Para poder gestionar tu empresa en Google Maps y acceder a todas las herramientas específicas para la empresa, necesitas crear una cuenta en Google My Business y rellenar la ficha de tu negocio. Para ello, solo necesitarás tener una cuenta de correo electrónico gratuita de Gmail. Si todavía no tienes una cuenta de correo electrónico de Gmail, puedes crear una desde la siguiente dirección. Pulsa en crear una cuenta y sigue los pasos. El siguiente paso es acceder a Google My Business e iniciar sesión con tu nueva cuenta de Gmail. Cuando añades tu empresa al directorio de Google Maps, has de indicar si existe una dirección física o no. Si la tienes, escríbela tal cual está en tu página web, es el escenario ideal. Pero si no dispones de un espacio físico visitable, una empresa de pintura a domicilio, no necesita un espacio físico donde atender, se desplaza a los domicilios a pintar. Indica de igual modo el área de trabajo y si es posible una dirección física. Selecciona una categoría principal y las nueve subcategorías que mejor te definan. Son diferentes para cada tipo de empresa. Seguidamente indica la información que quieres mostrar. Teléfono y página web. En el caso de la página web puedes indicar si no la necesitas o si quieres una gratuita creada desde Google My Business. Una vez finalizado este proceso, normalmente Google te remite por correo postal a la dirección indicada, una carta con un código. Suele llegar en unos días y has de introducirlo antes de continuar, quedando así tu cuenta verificada. Últimamente Google también está utilizando otros métodos de verificación, como un SMS si es capaz de identificar tu número de teléfono previamente. En cualquier caso, sigue los pasos que te indique para verificar tu cuenta. A partir de aquí, Google tiene un plan y te lo repite sin parar. Solo tienes que seguir sus indicaciones para obtener los mejores resultados. Eso sí, pide y pide sin parar. Por lo que si no dispones de mucho tiempo y quieres diseñar tu propio plan, estos serían los puntos mínimos a tener en cuenta. Compartir es ganar. Como has visto, Google quiere ser una nueva red social de empresas a través de Google Maps y Google My Business. Por eso quiere que interactúes y escribas reseñas en otros perfiles. A cambio, te dará más visibilidad y otras empresas escribirán reseñas en tu perfil. Las páginas amarillas siguen funcionando online y muy bien. Su directorio es gratuito y además te indicará en todos los sitios web donde puedes dar de alta tu empresa. Medir es mejorar. ¿Y si busco mi empresa directamente? Google puede interpretar si es una búsqueda local o no. Para ello, fíjate si aparece el panel de Google My Business a la derecha. Cuando buscas una empresa, primero tiene en cuenta y por este orden los siguientes puntos. Para poder medir tu relevancia en una determinada zona y saber cómo apareces en las búsquedas realizadas desde ese punto, tienes que estar allí. Para no tener que desplazarte y ver los resultados, con esta extensión de Google Chrome puedes indicarle a tu navegador cuál es tu posición exacta a la hora de realizar una búsqueda. Primero, crea una cuenta de Gmail si no la tienes. Da de alta tu empresa en Google My Business. Indica la misma información en tu página web, nombre, dirección y teléfono. Elige las categorías y contenido a mostrar en tu ficha de Google Maps. Si no tienes una página web, haz una en Google My Business. Crea una publicación. Interactúa con otras cuentas. Da de alta tu empresa en páginas amarillas. Realiza pruebas de búsqueda con intención local. Recuerda que puedes encontrar un punto de encuentro con otras personas que están participando en las píldoras de transformación digital en Instagram. Utiliza para ello el siguiente hashtag. Tengo atención al canal. Así que estás viviendo. Hoy vamos a ver el esto. Hasta aquí. Ac jest värlo relación.